buenos días buenas tardes buenas noches vamos a programar este detector esta luz que se activa con la voz porque aquí tenemos el montaje que habéis visto en el vídeo anterior y vamos a hacer el programa como siempre estamos en micro y podéis dejarlo en inglés si queréis pero podéis poner un español también vamos a programar me con el editor y como siempre tenemos que instalar la expansión ok casa inteligente pero 1 por 2 de hecho el programa lo he probado y ahora voy a pasar el programa bueno lo primero al iniciar tengo que desactivar los los leds ok diréis por qué porque usan el mismo pin que uno que voy a usar ok le más activar leds los leds de la microbeam vale y ahora lo primero que hago es instalo el smartphone ok instalo la expansión y en un momento se me habrá cargado vale instala lo de smart home y el neopixel que se refiere al bueno pues neopixel establecer strip para neopixel en el pin 1 solo tiene un led como rgb muy bien y ahora para siempre explicamos el programa vamos a crear dos variables una que se llame luz y otra que se llame ruido que van a contener el nivel de luz y ruido lo primero que va a hacer es establecer la luz a lo que le venga de este detector de luz ok bien donde se ve eso en el smartphone valor de la intensidad de luz y la luz la intensidad de luz la hemos puesto en el pin 3 muy bien ahora lógica si está oscuro podré encender la luz si yo llegué a mi casa estoy hablando con mis amigos y es de día con no siendo la luz obviamente la primera condición es que sea de noche ok entonces la luz de noche o tú oscuro tiene que ser menor de 50 estos parámetros de 50 lo podéis cambiar luego para probar ok luego mi ruido vale establecer ruido y esto viene del smartphone valor de ruido en decibelios que lo he puesto en el pin 2 y ahora otro si dentro si voy a duplicar esto que me sale más económico si el ruido es alto es que hay gente no voy a encender la luz si no hay nadie ok podéis probar a cambiar este 70 para probar entonces entonces encienda la luz como miopixel pues pongo color blanco vale me espero 5 segundos 5 segundos por ejemplo y vuelvo a comprobar apago la luz y ya no hay ruido ni nada pues a lo mejor que es que la gente se ha ido black es que se apaga la luz vale no es luz negra sino que se apaga pues ya está ahora ahora conecto micro bit a la placa ok vamos a activar ahí está que no lo he hecho en el día anterior dejamos el programa muy bien lo copio a la micro bit y ya está funcionando ok vamos a probarlo vamos a ver tenemos que quitar la luz ahora se está encendiendo porque la luz está para acá si apago la luz veis como se ha apagado es que no estoy hablando este lo tengo tapado para que no haya luz vale ya me está escuchando y ahora se abro fuerte pues se debería encender ahora se ha encendido es que tengo que tener el micrófono también un poquito de dirigición vale hola veis pues ya está así es como funciona hasta luego